Hace poco más de un año, solé hacer una sección llamada Primer Contacto. Básicamente jugaba la primera hora de un juego sin editar para que vean si les podía interesar y si lo quieren comprar. Entre esos juegos, encontré uno que me enamoró solo únicamente en su trailer. Lo compré y el día de su lanzamiento me encontré con que no era compatible con mi placa de video. Me llevó más de un año poder cambiar la computadora y por fin lo pude jugar. Y vaya que me lamento no haberlo podido jugar antes. Más tarde que nunca, soy Alan de Play2Talk y esta fue mi experiencia con Ender Lilies. Antes de arrancar el video te recuerdo que la mejor forma de mostrarme tu apoyo es dejándome un like, suscribiéndote y activando la campanita. Además es completamente gratis culero. Ahora sí, empecemos hablando de qué trata Ender Lilies. Contra qué me voy a tener que cagar a trompadas, espadazos o a qué tengo que salvar. Bueno, yo te cuento. El juego se desarrolla en un reino completamente ficticio. Todo era hermoso y pacífico hasta que dio comienzo a una lluvia roja, la cual sería denominada como la impureza. Esto afectaría a los habitantes degenerándolos mentalmente y mutando, volviéndose hostiles contra los que alguna vez amaron o juraron proteger. El reino caería en la ruina y entre los supervivientes o los escombros despertaría una niña. Esta joven se la conoce como doncella blanca y tiene la habilidad de absorber la impureza de otros permitiendo así liberarlos de la tortura eterna. Si bien ellas no pierden su conciencia, sí deben lidiar con el dolor y deterioro físico que les causa la impureza. ¿Algo así como esa tía o abuela que les curaba el empacho? Bueno, casi lo mismo. Solo que acá nuestra protagonista no vende abón ni te saluda con besos en los cachetes que te dejan marcado el labial como tatuaje de carcelero. Más o menos, de esa va la premisa del juego. Ahora, quizás tengas una segunda duda. ¿Por qué ella no me ama? Bueno, probablemente sea por tu falta de higiene o que estás viendo un video de jueguitos en YouTube en vez de hacer algo productivo con tu vida. Pero no sé la respuesta ciencia cierta. Lo que sí sé es cómo se juega Ender Lilies. Así es, sus mecánicas. Nos encontramos con otro indie con una gran inspiración en los juegos de la saga Soul. O sea, enemigos muy agresivos, escenarios en decadencia o extremadamente hermosos con su toque lúgubre, voces intimidantes con muchas fases y patrones, bandas sonoras tipo orquesta que te llega el corazón, situaciones que rozan lo injusto, unas pastillas para el canal del estrés y que para entender verdaderamente la historia vas a tener que ir a ver un video en YouTube. Ahora, ¿qué es la diferencia de todos los juegos indie tipo Soul que encontramos? Bueno, este no nos va a ofrecer armas o clases, ni siquiera un sistema de puntos para mejorar el personaje. Para empezar, nuestro personaje ni siquiera es capaz de defenderse o de atacar, sino que invocaremos a nuestros aliados para que peleen por nosotros. Al principio vamos a comenzar con el caballero oscuro y al atacar el personaje se invoca y blande su espada para tasajear a nuestros enemigos. A lo largo de nuestra aventura iremos enfrentando a los bosses y al derrotarlos podemos purificarlo. El juego nos va a mostrar un poco de sus recuerdos y luego de eso podemos equiparlos en alguno de nuestros tres slots disponibles. Y además de poder invocarnos, estos nos darán pasivas como el doble salto, caer en picada, azotar el suelo, respirar bajo el agua y nadar, columpiarnos. Y sí, es lo que están pensando, el juego también es un metrugbenia. Es bastante parecido a Hollow Knight, solo que su mapa es más pequeño, obviamente. Por lo que al principio deberás dejar muchas zonas incompletas. Pero al derrotar a un jefe te va a dar esa sensación de, ¡por fin puedo doblar esa zona y completarla! O al menos, a mí sí me da eso. Además de los bosses, también te puedes encontrar los élites o elite para los yankees. Son como los enemigos que nos enfrentamos, solo que estos son más fáciles que los bosses, pero un poquito más difíciles que los enemigos normales. ¿Se entienden? Ok. También los podemos purificar y obtener su habilidad. Solo que estos no te dan ningún tipo de pasiva y tienen cierta cantidad de usos. Luego de esto tendremos reliquias, cada una tiene su cantidad de slot que requieren. Y a medida que vayamos mejorando el collar, podemos ir combinando más. Estas te pueden dar más daños, buff de experiencia, moverte más rápido. Ya se están haciendo una idea de a qué van estas cosas. Incluso me atrevo a decir que es muy parecida a la que utiliza Ori. Así que quizás no solo en los Souls se inspiraron. Básicamente, así es como se juega. Está muy por arriba, obviamente todo visto, pero esto no es una guía sobre cómo jugar, así que no jodan. Ahora, hablemos de un temita que está en la miniatura. Bueno, espero haberlo puesto en la miniatura porque todavía no le hice, pero ya hice el guión. Vamos a ver qué sale. Calculo que esa es la razón por la que entraron y se fumaron todo lo que les dije hasta ahora. Lo que quiero hablar es el perfecto contraste que hay entre la inocencia y la impureza en este juego. Me atrevo a decir que es el eje principal del juego y está tan bien trabajado que lo hace resaltar una banda. Empecemos viendo qué son los enemigos o cómo son. Cadáveres de soldados con un toque algo profanado, contaminados. Los animales como los cuervos o perros han mutado, le faltan partes, se le ven heridas, incluso muchos chorrean sangre. Luego tenemos enemigos totalmente deformados, sin rastro de humanidad o lo que alguna vez fueron. Hasta los caballeros del rey emanan tentáculos de sus armaduras. Si vemos el escenario por otro lado, encontraremos todo destruido en ruina y desgracia. Podemos entrar a las casas ya que muchas tienen las paredes derrumbadas, se ven todos los muebles rotos, agujeros en los techos. De fondo encontramos cadáveres tirados y los que no son decoración y se pueden purificar van a soltar alguna frase tenue de esperanza o desesperación. Los recuerdos de los jefes como el de rotarlos, estos emanan una lluvia roja de impureza. Todo muy bien trabajado esta ambientación en decadencia, todo contaminado. Además que mientras más nos adentramos en los niveles, cada vez se van más a la mierda con este tema. En los niveles finales casi sentís que estás dentro de un ser de Loptera. Con esta ambientación tan perfectamente lograda o trabajada, queda ver el protagonista. En juegos como Bloodborne o los Souls, el personaje suele encajar con la atmósfera del juego. Casi siempre es así. Pero acá tenemos un contraste que literalmente choca con todo. Tenemos una pequeña indefensa desdobreble niña. Cada cosa que hace causa ternura. Emana una pequeña luz blanca dando ese toque desagrada pero manteniendo todo lo que es una niña. En todo el juego no lastima a nadie. Es más, cada vez que nosotros atacamos, ella se cubre los ojos o se encoge como asustada mientras invocamos al guerrero. Sus saltos o dash emanan como unos pétalos blancos luminosos. Y también si tenés la mala suerte que te matan, es todo muy puro. Como explota con pétalos blancos y la cámara queda congelada y se escucha un pequeño sonidito de fondo. Hasta su forma de rodar es tirarse de panza al suelo. Más que purificar parece que fuera limpiando todo con la misma esencia que emana esta niña. Esa esencia de inocencia, una que parece irse perdiendo a medida que vas avanzando en el juego. Ya que mientras más purificas, más te vas contaminando de impureza y vamos viendo como poco a poco esa luz se va perdiendo. Le comienzan a emerger tentáculos en los cabellos, sus venas se tornan rojiza, su vestido comienza a mancharse de rojo, hasta pierde la luz. Te va dando un algo ver como se va perdiendo poco a poco por cada paso que vas dando. Si bien ella no pierde la conciencia en el sentido de que se degenera mentalmente, sí sufre la agonía y el dolor físico. Muchas veces en las cinemáticas muestra lo que le cuesta moverse a la joven o los tropezones que el dolor le causan. Y esto te va pegando, al menos a mí. Ver a una niña en esa situación creo que a cualquiera con un poco de empatía le da algo. Además, es súper tierna para todo lo que hace. Cuando conseguís una invocación que te permite dashear, ella va agarradita colgando de él. Cuando conseguís uno que te permite escalar, ella básicamente está sentada en la falda mientras él trepa. Se ve como todos sus guerreros la protegen, más allá de que sea como su señora. También te deja muy en claro que es una niña indefensa. Por ende, creo que esta elección de personaje principal fue la mejor. Da un contraste, pero perfecto, que funciona, no que te saca de la ambientación. No creo que otra idea hubiera funcionado tan bien como poner, no sé, un cura, un soldado genérico, o una monja o mujer. Ya que en vez de concentrarse en lo puro, ya los conozco, malditos cochinos. No me quiero imaginar el Route 34 que van a meter pervertidos. Pero bueno, voy a rematar que la ambientación de este juego son dos caras opuestas de la misma moneda. Podríamos decir Ender Lilies es una moneda con dos caras opuestas. Y creo que ese va a ser el título porque suena convincente. Bueno, pasemos a otro temita. Las cosas que no me gustaron y la verdad no encontré nada que me desagradara o que me arruinara la experiencia. Por otro lado, el arte del juego es hermoso. Gráficamente hablando, está bellísimo. Pero lo que es el arte de dibujo, digamos, y diseños, se van a la mierda. Ya con solo ver uno de los menús de pausa, te sale esto. Impecable la mano del que dibujó esto. Es una maravilla. Encima, con un arte de este calibre, el creador de la banda sonora puso la chota en la mesa, golpeó tres veces la mesa y se mandó o eyaculó una maravilla también de banda sonora. Es calmada con un coro suave tipo melancólico que hace que mientras explores se te quiera salir una lágrima. Tenés, por un lado, esa banda sonora tan melancólica y vos, viendo a esa pobre niña caminar descalza entre los cuerpos de la gente y todo el pueblo destrozado, te meten una inmersión. Y ahora, en los combates contra jefes, te meten unos violines re agresivos. Hablo del instrumento, ¿sí? El instrumento del violín. No es el jefe. O sea, lo que puede llegar a ese violín son los espacios que te meten medio desenfrenados. Pero, ¿me entienden, sí? No me cancelen. Como decía, mantiene ese estilo de orquesta, el coro, pero con un toque más agresivo en las boss fights. La verdad, la banda sonora me encantó. Va de maravilla con el juego. Te potencia todos los aspectos del juego de la mejor manera. Les recomiendo escucharla. Ahora, ¿les recomiendo Ender Lilies? Pues claro que sí. Juegazo. La verdad, los desarrolladores se mamaron. Pero, hay que saber bajo qué circunstancias jugarlos. Les recomiendo que lo agarran en un día libre o fin de semana. Es un juego bastante largo y que se disfruta verdaderamente con la exploración. Por ende, si tenés muy poco tiempo para jugar al día, quizás te convendría buscar algo más corto o lineal. O las dos cosas juntas. Yo le metí unas casi 19 horas de juego, pero completé el mapa al 100% y lo platiné. Pero, sin guía, puede que más de una vez te pierdas, como me pasó a mí. Y este es más de 30 minutos tratando de ver a dónde carajo tenés que ir ahora. Sé que para muchos unas 20 horas de juego es nada. Pero piensen que este juego no tiene una historia lineal. Y para entenderla verdaderamente tenés que ir buscando y leyendo las notas mientras mezclás con los recuerdos. Y no creo que les guste jugarlo a las apuradas. Terminarlo y no entender un carajo que estuviste haciendo como yo con el Raman from the Ashes. Además, hay que recordar algo, gente. Quizás la gente que crecimos o que tenemos un hobby muy fuerte por jugar videojuegos. Nos parece que, no sé, 40 horas de juego es corto. Pero también podemos pensar un poco en la gente que está entrando. O que no domina mucho el estilo Souls. Y tener, no sé, 20 horas con el culo abierto mientras te faja cualquier bicho que te cruzas. Puede llegar a ser un poco frustrante. No es un juego tan family frame como para poder decir, bueno, llevo de bastante bien. Pero me estoy yendo por las ramas de vuelta. Así que le pego a chazo el video. Y les digo, hasta acá llegamos, mi gente. Ahora, les toca a ustedes compartir su experiencia con Ender Lilies. Déjame en los comentarios. Y ya que andas por ahí abajo de travieso picarón. Puedes dejarme un like, suscribirte y activar la campanita para darme todo tu apoyo. Te dejo mi Instagram. Y si estás muy generoso, puedes compartir el video o el canal para llegar a más gente. Les ha hablado Alan de Play2Talk. Y les deseo un buenos días, buenas tardes o buenas noches. ¡Gracias!